...todas las charlas anteriores, de verdad que muchísimas gracias. Ahora pasamos al momento de las preguntas que se fueron haciendo a lo largo de todas las charlas, y Mariana te doy la palabra para que vos las hagas, y la van respondiendo según cada expositor, sea para un expositor en particular o el que quiera de los cuatro responderlas. Bueno, yo noté para cada uno cómo se las iban haciendo, la primera es para Walter. José Luis González pregunta que quería saber qué relación tiene la huella ecológica con la biocapacidad, y si podría diseñarse una herramienta que permita mejorar un intercambio justo de agua y suelo virtual. Rápidamente José Luis, la biocapacidad es de alguna forma la capacidad que tiene cada uno en los países en general, pero también puede ser para ciudades o para regiones, de soportar una determinada capacidad en función de su tipo de suelo, o su potencial productivo y ese tipo de cuestiones, y la huella ecológica es la demanda de tierras para satisfacer necesidades específicas y la colocación de residuos. Un poco lo que termina pasando cuando uno compara biocapacidad contra huella ecológica en países como la República Argentina, separado esto por la cápita de su población, a nosotros nos sobrarían espacios adecuados para poder producir y para poder producir bien y para poder estar todos conviviendo muy bien. El tema es cuando la huella o la impronta viene de terceros espacios, y hoy en día lo que estamos teniendo es la impronta del pie o la bota de otros países sobre nuestros territorios, demandando recursos específicos hacia nosotros, que nos llevan a una situación de fuerte presión sobre el sistema. No son los argentinos los que presionan, digo las personas individualmente argentinas las que presionan sobre la naturaleza, sino el propio sistema económico que presiona sobre la misma y particularmente el sistema internacional que presiona para la producción de lo que llaman convencionalmente commodities o cash crop o cultivos de caja o cultivos de exportación. La soja es uno de los ejemplos básicos. Y sí, respecto al tema de los flujos de las distintas virtualidades, hoy hay buenos trabajos ya hechos desde varios grupos en particular que vienen trabajando sobre esto para que se comprenda un poco las relaciones de flujo y los efectos sobre los stocks naturales que tenemos hoy día en el mundo. Nosotros hicimos un pequeño trabajo a nivel del cálculo de las huellas, vinculada con esto, apuntando al tema de las huellas de nutrientes. Hace muchos años atrás trajimos también la idea de la virtualidad en términos del agua virtual, porque un poco lo trabajó un investigador realmente muy importante, el doctor Alan. Pero en definitiva lo que hay es, y un poco más avanzado, dos cosas. Una es lo que se conoce como embody material en inglés, es decir, todos los materiales incorporados en cada uno de los tipos de producción, desde una lapicera hasta un celular, todo lo que implica para producir estas cuestiones, y esto nos lleva a la comprensión clara de la materialización del sistema económico. Esa materialización lo que está marcando justamente la sobreexplotación de este recurso, para ser un poco orientativo respecto a tus dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, la próxima pregunta es para Daniel. Le preguntan si hay alguna hipótesis que explique el aumento de consumo del nivel de leche para la Argentina. Bueno, a ver. Primero no sé si decir que hay un aumento del consumo, o sea, hay que entender algunas cositas. Primero que no es uniforme, digamos, las condiciones del consumo de leche a nivel mundial. Tal vez Damián después lo puede explicar mejor que yo esto, pero hay algo que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa, al consumo de leche, y que difiere por regiones o países del mundo. O sea, no es que hay un consumo similar. O sea, hay países que prácticamente el desarrollo de su patrón de consumo no ha incorporado la leche y que tienen, inclusive, digamos, su flora intestinal. Acá estoy hablando como médico que no soy. No está preparado para el consumo de leche. Que de todas maneras se puede hacer a través de algunos derivados lácteos. Pero esto marca diferencias. Digo, en zonas importantes de África o de Asia, ese consumo es muy bajo. Y nada, el único país en Asia que tiene una industria lechera, diría, la mayor industria lechera del mundo es la India. Pero justamente porque no tiene consumo de carne y el acceso a esa proteína animal lo hace a través de la leche. En el caso de la Argentina, si vemos en cuanto a las recomendaciones nutricionales, no estamos pasados en lo que sería la cantidad de leche. Estamos prácticamente en la cantidad recomendada de consumo. Y el origen de nuestro consumo viene del siglo XIX, de la inmigración europea, de los pequeños tambos artesanales, de ese tambero que repartía en los tarros la leche y la que no podía entregar, porque estamos hablando de un producto muy perecedero y con cuestiones de higiene, la transformaba en queso. Que serías artesanales, ojo, que todavía existen, más allá de la industria en la Argentina. Y el inicio de la industria lechera, a principios del siglo XX, estuvo vinculado con cuestiones sanitarias. O sea, la pasteurización de la leche y las condiciones higiénicas para que el producto leche fluida llegue a la población, lo cual no es malo. Ahí estaríamos hablando de estos productos que tienen un mínimo grado de industrialización o la necesaria industrialización para facilitar sus condiciones de consumo. Lo que estamos marcando es que hubo un momento en estos últimos 50 años particularmente, donde el consumo de leche fluida fue siendo desplazado de la escena por los productos elaborados, cada vez con mayor grado de elaboración, de sofisticación, y se empezó a armar como una especie de consumo de productos premium, y que muchas veces tienen agregado a lo que, como dije rápidamente antes, a lo que son las propiedades buenas de por sí que tiene la leche como proteína animal, una serie de elementos, por lo menos negativos, como es el tema del agregado de azúcares en los postres, flanes y yogures preparados, el tema de a veces de sodio en determinados quesos premium, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá tenemos una estrategia industrial importante que ha posicionado productos en detrimento del producto base de todo este consumo, que es la leche fluida. No está mal que consumamos quesos, sí está mal que el 55% de toda la leche que producimos vaya a la producción de quesos. Es por ahí que mala cosa, porque estamos teniendo entonces un consumo de leche y de productos lácteos donde la leche fluida estamos igual o por debajo del promedio mundial. O sea que no hemos en eso avanzado mucho, y en los derivados lácteos estamos por arriba, pero con un consumo fuertemente segmentado según la capacidad adquisitiva de la población. O sea, no todos pueden acceder a los postrecitos, no todos pueden acceder, o peor aún, aún quienes no pueden buscan acceder por todo el tema de publicidad y todo el tema de las estrategias, digamos, de colocación y de marketing de estos productos. Pero yo recuerdo una anécdota, perdón, y con esto termino. De una señora que, antes de darle un vaso de leche, prefería darle un vaso de un producto, no voy a decir la marca, pero que viene en un pote muy chiquito, porque decía que tenía ahí concentrado una gran protección para el niño, y le daba una cucharadita de eso, y en realidad le estaba dando una cucharadita de una especie de cierto queso petit sweet, por así decirlo, sin dar marca, y de muchas otras cosas que no tenían nada que ver con valiosos micronutrientes o macronutrientes necesarios para una mejor nutrición. Esta es una exitosa campaña de marketing, digamos, y de colocación de productos que ha desvirtuado un poco esto, que en la base es bueno. Es bueno que tengamos la capacidad de tambos que tenemos, que tengamos la lechería que tenemos. Lo que no es bueno es estos desbalances que terminan desplazando el producto principal por otros productos que el fin es comercial y no apunta hacia una mejor nutrición. Perfecto, muchas gracias Daniel. Vamos a la próxima, es para Marcos. Fernando Puso pone, buenos días, está muy bien compartir el análisis global, el diagnóstico y las perspectivas teóricas, pero pregunto, ¿por qué en estas reflexiones no hay voces de organizaciones de productores o productoras de alimentos? Bueno, no sé si es para mí, efectivamente. Yo la contesté ya también en el chat, Marcos, es decir, porque como también un poco toca el tema del GEPAMA, ¿por qué no invitamos a organizaciones? Un poco porque no damos abasto de todo. Todos los colegas nos contestaron que sí, es una cosa muy buena y también muy mala, porque en realidad cuesta ajustar la agenda. Y por el otro lado, porque es un programa de investigación en nuestro, en el cual también nos interesa escuchar a otros colegas. Y el trabajo de campo con organizaciones lo venimos haciendo a lo largo del tiempo. Este año no pudimos, pero todo el mundo que nos conoce sabe la forma en que trabajamos. Y lo último es que, por supuesto, sabemos claramente que esto es un seminario muy chiquitito, y hay un congreso de SOCLA la semana que viene, que justamente van a tener la oportunidad de poder hablar. Nosotros estamos empezando, y estamos consultando por otras vías. No en esta. En esta nos interesaba exclusivamente lo que estamos mostrando aquí. Bueno, la última pregunta que le hicieron en el espacio de Daniel fue, ¿la universidad y el IBR se han dejado convencer por argumentos de los biotecnólogos, o es el origen del problema? ¿A mí? La hicieron en tu espacio, digamos. Ah, digamos, pero no entiendo bien la pregunta. No, no, perdón, pero es de Damián. Yo creo que somos parte del problema. Creo que como universidad tenemos que reconocer que somos parte del problema. Y que el surgimiento, o la proliferación dentro del sistema técnico-universitario o técnico-científico argentino de este tipo de institutos como el IBR, institutos que en realidad son algo así como semilleros de las corporaciones con fondos públicos, porque de eso se trata. Y todo lo que es esta asociación público-privada, que entre otras cosas da origen al HB4, que entre otras cosas da origen a una cantidad de herramientas tecnológicas que se presentan como, bueno, a esto lo hizo la ciencia nacional, así que debe ser bueno, en realidad no son más que la utilización de las corporaciones, de los fondos públicos a través de la universidad para desarrollar los procesos que ellos necesitan para después hacer dinero. Yo esto lo digo, alguna vez le escuché a Andrea Graciano, que también está por aquí entre el público, empezar su disertación, algo que me pareció muy importante y hoy me olvidé hacer, declarando los conflictos de interés. Yo soy médico, no ejerzo como médico, todo mi trabajo es en la universidad pública y mi conflicto de interés en todo caso es que a mí me paga el sueldo el pueblo argentino. Y por lo tanto intento trabajar en función de las necesidades que tiene la comunidad que paga mi salario. Ese sería en todo caso mi conflicto de interés. Pero no creo que en la universidad, lamentablemente, se haya dado en profundidad ese debate respecto a qué significa esto de estar atentos a las necesidades del mercado para generar en función de esa necesidad de los planes de estudios o los procesos formativos que permitan insertar a nuestros graduados en el mercado productivo. Creo que tenemos que empezar a plantear que el rol de las universidades quizás debería ser otro y no pensar en cómo insertamos gente en el mercado productivo, sino cómo formamos personas, cómo formamos ciudadanas y ciudadanos para que puedan, con los conocimientos que van adquiriendo y las habilidades y destrezas que adquieren la universidad, ponerse al servicio de la transformación de realidad en beneficio de las comunidades. Y bueno, me parece que por ahí puede ir un poco la cosa. Yo quiero hacer un paréntesis y cortito que no lo dijo Walter, pero me parece importante decirlo. A partir de lo que hicimos con los campos sanitarios en algunas localidades, como por ejemplo Chabás, el equipo del GEPAMA se vinculó con las autoridades comunales de Chabás o las autoridades comunales de Chabás se comunicaron y se vincularon con el GEPAMA esto particularmente porque lo conozco para ver cómo empezar procesos de reconversión y de transición hacia la agroecología en el periurbano. Digo, creo que esa es la ciencia que necesitamos. Esa es la universidad que necesitamos, que está articulando y vinculándose con las comunidades en los espacios, en los territorios que es donde se dan estos problemas. Lo otro es lo que nos impusieron y lo que nos quieren hacer creer que es lo mejor. esto de medir la validez de un proceso de una universidad a la calidad universitaria en función de paper publicados en inglés en revistas que son pasquines de las corporaciones y o en la cantidad de productos que pudiste patentar. Si vos tenés que completar tu CBR te da puntos haber patentado productos a título individual. Entonces uno dice bueno, pero ¿por qué no decimos y no te da puntos por ejemplo en un CBR tener horas y horas de reuniones con las comunidades para aprender de las comunidades estrategias del cuidado comunitario de la salud para después compartir eso con los estudiantes en las aulas? Ahí tenemos una clara definición de a dónde está orientado el sistema de ordenamiento de nuestras universidades y nuestros sistemas estagnoscientíficos. Pero también hay otros, hay más de mil científicos en Argentina que firmaron una solicitada en contra del HB4 y que se están reuniendo y están desde adentro del CONICET dando la discusión fuerte y férreamente para que la ciencia argentina deje de ser una vil mercenaria de las corporaciones y realmente sea un espacio de producción de conocimiento a servicio del pueblo. También están estos espacios como el que tenemos hoy y están las miles de actividades que se van generando y los cientos y miles de investigadores que investigan para las comunidades en función de sus necesidades. Me parece que como no todo es blanco y negro yo por ahí soy muy categórico en algunas cosas pero tengo que aclararlo. Me siento en esa necesidad de aclararlo. Esos grises existen y es como el mar. Alguien puede definir dónde está el límite el mar o los ríos dónde está el límite exacto. Si el agua va y viene y besa la costa y la desbesa y se abraza y se desabraza permanentemente y en ese intersticio en esos espacios que quedan y que tienen esa transformación tan cotidianamente instalada está la posibilidad de que la vida pueda surgir como surgió hace algunos miles de millones de años Alfa esa primer célula que del agua pasó a la tierra y nos permitió llegar a donde estamos ahora. Bueno, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. No, quería agregar capaz que lo teníamos que agregar en la currícula de todas las carreras es una materia de ética, ¿no? Podría servir a muchos. No sé, Walter, si vos querés agregar algún comentario o yo damos cerrada la sesión de la mañana. Lo que últimamente mencionó Damián y que no está pasando solo en la Argentina sino que el sistema científico-tecnológico está hoy día en crisis a nivel mundial y por un lado están los grupos aislados más o menos que trabajan que después construyen sus propias redes las redes científicos preocupados que emergió justamente con la discusión de los transgénicos hace más de veintipico de años en Estados Unidos cuando digamos esto recién arrancaba las redes que cuestionan o que analizan los efectos de las energías por caso de la energía nuclear pero también está este concepto de científicos al plato que el sistema científico-tecnológico viene produciendo y de los cuales nuestras universidades el CONICET el INTA el I y otras instituciones probablemente hablar de las de Argentina han producido esta gente condicionada de alguna manera preparando la muchachada o no tanto para formarse y responder en los términos que bien Damián mencionaba te evalúo mejor si publicas en tal o cual lado te evalúo mejor si patentas tal cosa luego autovalido porque soy amigo de que este proyecto avance o que este proyecto no avance por ejemplo yo recuerdo y hace tantos años con el tema de los transgénicos que el único proyecto que tenía una vida realmente muy muy programa nacional que tenía una vida muy muy extensa y que era fomentado desde el gobierno de Carlos Menem fue el programa nacional de biotecnología en la Argentina y que para que se den una idea terminaba en el año 2015 con productos que hoy en día están llegando es decir hubo muchos fondos públicos puestos ahí cuando en rigor de verdad hoy tenemos otras situaciones mucho más complejas que no resuelven problemas inmediatos de los argentinos entonces esta mirada de la necesidad de la investigación y de una ciencia con conciencia porque también nuestros científicos terminan respondiendo de alguna manera a algunas perspectivas del norte que no comprenden la realidad latinoamericana y que en lugar de ser como debe ser la ciencia la motora que lleve hacia adelante un país en una nueva forma de educar y transformar termina conformando el furgón de cola de trabajos menores o de menor cuantía para trabajar digamos para la economía del norte y esto es mucho más caro que el flujo virtual de materiales y de recursos porque este es un flujo virtual de intelecto gris que trabaja para el norte con plata de los pobres del sur entonces creo que ahí hay una la preocupación de Damián y seguramente de muchos de mis colegas pero como nos queda un tiempito y lo dijimos claramente me parece que podríamos si alguien quiere decir algo cortito para respetar si algunos otros también lo quieren decir démosle la palabra a los compañeros que están acá participando si alguna pregunta o comentario con gusto lo escuchamos si coinciden fenómenos si no coinciden aceptaremos las críticas con mucho gusto siempre van a ser bienvenidas y son dadas con respeto una mirada de que todos mejoremos así que si alguien quiere decir algo creo que es un buen momento para aprovechar la oportunidad para levantar la manita la patita no sé cómo es la cosa perdón Walter acá preguntan qué es el HB4 el HB4 es el trigo transgénico tolerante a la sequía y al al lufocinato de amonio que es la que se viene bueno si nadie quiere comentar nada lo que estaríamos haciendo sería un cierre ahora con un con un descanso hasta las 14 horas y luego volvemos a la a la reunión con las presentaciones de bonfiglio aguirre lasta y luego un pequeño intervalo nuevamente así que bueno Walter perdón no con relación al HB4 que preguntaron si querés se armó una campaña que llama con nuestro pan no en acciones biodiversidad punto org que ahí están explicadas 20 razones de por qué digamos un sinnúmero de organizaciones de todo el país nos venimos oponiendo a la posible autorización bueno a la autorización comercial de este HB4 ¿no? de este trigo transgénico tolerante a aglucosinato amonio y resistente a la sequía entonces acciones biodiversidad punto org con nuestro pan ahí como para seguir profundizando sobre el tema eso nomás perdón si querés escribirlo en el chat lo podés colgar en el chat eso si claro bueno entonces nos encontraríamos de vuelta a las 14 horas le pido que no salgan del zoom así es así ¿no Walter? no hay que salir del zoom sino que quieran estar no, no si quieren están vinculados si no se desvinculan y se vuelven a entrar por el mismo listo no, no no hay ningún problema nos hemos hecho expertos en este asunto de los cuadraditos esperemos que esta porquería se termine pronto y volvamos a los seminarios por lo menos no más bueno cortamos 14 entonces si les parece una hora de los cuadraditos